La situación en Ecuador, ayer había brindado algunos detalles, Pedro Brieger, hoy los profundiza porque Pedro, tenemos entendido que hubo una medida de fuerza hoy en ese país. Efectivamente, un paro nacional convocado por diferentes sindicatos, como siempre se dice, disímil acatamiento. Esto es, el gobierno dice que el paro fue muy pequeño y las diferentes organizaciones sociales dicen que fue mucho mayor. Objetivamente, uno puede señalar que no fue tan importante, si bien es cierto que ha habido algunas movilizaciones. ¿Cómo lo podemos medir? Miren, en primer lugar, la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, la CONAIE, una de las organizaciones indígenas históricas, había convocado para el 10 de agosto, hoy es 3, a un levantamiento popular indígena en contra del Rafael Correa. Ese levantamiento popular no se dio, si bien es cierto que tienen la capacidad para organizar marchas en diferentes lugares del país. Pero siempre les decimos que hay una lucha política en el Ecuador y que por lo general estas convocatorias son capitalizadas por los sectores de derecha, que sí son mucho más poderosos que aquellos sectores que se dicen de izquierda y están en contra de Rafael Correa. De hecho, hoy, algunos de los principales líderes opositores de derecha estuvieron también en las calles y Álvaro Novoa, el millonario bananero, se lo califica así porque es el propietario de la empresa de bananas más importante de Ecuador, que perdió con Rafael Correa en el año 2006, reclamó otra vez que el presidente de Ecuador renuncie a su cargo, algo que obviamente no va a hacer, mucho menos si se lo piden Ovoa, si se lo piden los empresarios o pequeños sectores de la izquierda ecuatoriana que no apoyan al presidente Correa.